En este tema, vamos a centrarnos en cómo escribir un artículo científico original. El formato de un artículo original. El objetivo de este tema es que el alumno sea capaz de conocer las partes de un artículo científico y además que adquiera las habilidades para poder empezar o introducirse con la escritura de un artículo científico. En esta unidad se va a presentar la estructura de un artículo científico original con su parte de página inicial, su astra, su introducción, material y método, resultados, discusión, conclusiones y luego de una serie de aspectos formales como declaración de autoría, la financiación, agradecimientos, conflictos de intereses, biografía, tablas, figuras, imágenes, etc. Este es el esquema de este vídeo. Página inicial, primeramente, luego el astra, luego los contenidos, otros apartados, la bibliografía, las tablas y las figuras. La primera página, página principal, vamos a poner el título, vamos a poner la autoría, los autores, la afiliación y los servicios de los autores. Vamos a poner también el recuento de palabras del astra y el recuento de palabras del artículo y un título resumido, una forma abreviada del trabajo. Hay veces que también nos piden otros apartados. Aquí veis en la página principal el título, los autores, aquí tenemos la afiliación, el autor para la correspondencia, algunas veces nos piden los correos electrónicos de todos los autores. Este es cómo queda el trabajo, este es el trabajo que enviamos para revisar y esta es la versión final del documento ya publicado. A continuación viene el resumen o astra y las palabras clave. El resumen es una descripción abreviada del artículo. Es una parte muy importante, ya que es lo que aparece en la base de datos, en Medline, por ejemplo, en Scopus, y es lo que mueve al lector a seguir leyendo y a citar o no citar el artículo. Aquí a la derecha veis un resumen, un astra en inglés de nuestro trabajo anterior. Muchas veces, o desgraciadamente, o por fortuna en otras cosas, para muchos se cita el artículo solo leyendo el resumen. Por eso la importancia realmente de hacer un buen resumen que contenga lo importante, la base realmente del artículo científico. Se divide en tres partes, generalmente en la introducción, material y métodos, resultados y conclusiones. Es un resumen del contenido del artículo. Generalmente la extensión es de 250 a 300 palabras. Hay veces que el resumen es un resumen no estructurado por apartados. Hay revistas que nos piden algún apartado más, extra. Tenemos que leer bien las instrucciones de la revista para adaptarnos al resumen que tenemos que hacer en el trabajo científico. Las palabras clave. Las palabras clave sirven para etiquetar el artículo. Normalmente se separan por comas o por punto y coma entre 3 y 8. Deben ser en inglés, además del propio idioma del artículo, y en español. Para las palabras clave debemos utilizar el término mes. O también podemos consultar estos otros descriptores en ciencias de la salud que nos permiten estos descriptores el equivalente en español a lo que el equivalente al inglés. Tenemos que utilizar estos sistemas. Es recomendable que el alumno pueda acceder a ellos clicando en estos enlaces para acceder al mes, como acceder a estos descriptores en ciencias de la salud. Aquí veis un ejemplo de descriptores de un artículo nuestro. Pues salmonella entérica, salmonella entérica para TIFI, España, epidemiología e inmigración. Y esto serán las keywords o las palabras en inglés. Aquí veis el ejemplo, el resumen del mismo trabajo. También el resumen, si lo hacemos en un artículo en español, tenemos que hacer el resumen en inglés con el título en inglés. Y si hacemos el artículo en una revista inglesa, pues nada más que lo tenemos que hacer en inglés. Luego pasamos a la introducción del artículo. La introducción del artículo debe proporcionar el contexto o los antecedentes del estudio para entender la naturaleza y el enfoque del problema. Se debe describir la naturaleza, el ámbito, la gravedad, la importancia del problema. ¿Qué estimuló a hacer la investigación? No hay que hacer mucho rollo, hay que centrarse en lo importante, que es el por qué nos ha motivado a nosotros a hacer esa investigación. Y exponer el objetivo o la hipótesis que queremos desarrollar en el trabajo. Puede hacerse algunas veces como pregunta. Y hay veces que podemos poner objetivos principal y secundario. Pero podemos hacer todo el objetivo en un solo tirón. La introducción, citar solo estudios pertinentes y no incluir datos o conclusiones de trabajos ya citados. Lo importante hay que poner en la introducción. Se incluirán solo aquellas referencias estrictamente necesarias. No más. Se procurará utilizar los principales claves. Porque si al lector le interesa la introducción, seguirá. Y si no le interesa la introducción, no va a seguir. Los verbos, es recomendable ponerlos en presente. Porque se referirá principalmente al problema planteado. Se aconseja que la extensión de la introducción no sea superior a un folio y medio escrito a un espacio y medio y dos espacios. Con un margen dos y medio a la izquierda, dos y medio a la derecha. El objetivo es fundamental al final de la introducción. Es la pregunta planteada en la introducción. Que debemos tener que responder en los resultados. Definir los términos importantes en la introducción que nos va a hablar a posteriori. Colocando las abreviaturas al principio en la introducción. La extensión que hemos dicho antes es de mil, debe ser de una página, página y media. Y la introducción es fundamental. Poniendo bien los objetivos. Y diciendo por qué queremos hacer en nuestro trabajo. El sentido de nuestro trabajo, por qué nos ha motivado a hacer la investigación. No muy extenso y como he dicho antes, con calidad las citas bibliográficas en la introducción. Normalmente se recomienda una introducción no mayor. El número de citas debe ser un tercio del total de citas del artículo. Y la extensión superior a una página y media, no más de dos páginas escritas. Pasamos al material y métodos. En este apartado hay que explicar cómo se ha realizado la investigación. Con qué materiales, experiencias, estudios lo hemos hecho. Describir el desarrollo del trabajo. Que permita a otros investigadores reproducir el mismo trabajo para proporcionar nuevas ideas. Es una parte que se fija mucho para ver la calidad científica de los autores. Hay que poner el lugar. Hospital general. Centro de salud. Hay que poner el diseño. Estudio de casos y controles. Prospectivo. Ensayo clínico aleatorizado. Unicéntrico o multicéntrico. Estudio descriptivo de casos clínicos. Estudio de cohortes retrospectiva. Etcétera, etcétera. Hay que ver el momento de la realización del trabajo. Desde junio del 2005 a septiembre del 2006. Fechas exactas. El proceso para la selección de sujetos o fenómenos estudiados. Es muy importante poner cuál es, si hemos hecho la aleatorización, cómo hemos, cómo hemos, el muestreo, con qué número de pacientes nos hemos quedado al final del estudio. Cuál es la selección y el diagrama de flujo de la incorporación de la incorporación de los pacientes en nuestro trabajo, como lo hemos visto en los temas de la unidad 2. Hay que ver los instrumentos de medida, cómo hemos medimos, cómo reproducimos la medida, cómo medimos la mortalidad o cómo medimos la estancia media. Hay que poner bien todas las variables y la definición operativa de las variables. Hay que tener en cuenta las normas éticas. Los investigadores deben detallar que se ha seguido el consentimiento informado. Debe poner también la aprobación del comité de ética e investigación correspondiente. Y debe al final colocar el análisis empleado y el método estadístico empleado con el suficiente detalle. Que veis un ejemplo del material y métodos de nuestro artículo, de nuestro artículo, en el cual viene, pues lo hemos dividido en tres apartados, un apartado de pacientes y muestras, un apartado de procedimientos y luego al final un apartado de análisis estadístico. Pero bueno, aunque tengan estos tres apartados, este artículo tiene todos los componentes que hemos detallado en la parte anterior. Los resultados. El autor debe demostrar que ha conseguido los objetivos de su trabajo. Es la parte más importante. Es sin duda el meollo del artículo. Hay que poner datos. Deben ser claros, concisos, con números mínimo necesario de tablas, gráficos e imágenes. Ni mucho, ni poco. Lo justo se presentará en modo que no haya duplicidad ni repetición del texto, las figuras o tablas. Lo que está en tablas no está en el texto. Lo que está en el texto no está en las tablas. Hay que no duplicar la información. Hay que hacerlo en formato de pasado, que son resultados de nuestra investigación. Hay que ofrecer primeramente un panorama general, descripción de la población. Si hacemos un estudio de casos de controles, pues si recogimos 250 casos, 250 controles, con una edad media, una población de estas características. Primeramente el panorama general. Y en segundo lugar, mostrar los datos que resulten interesantes para el lector y que confirmen o no la hipótesis de trabajo planteada en los objetivos. No vamos a poner todos nuestros resultados en nuestro trabajo porque no es posible. Solamente vamos a poner lo relativamente importante, lo relativamente trascendente que queremos de nuestros resultados en nuestra investigación. Con una estructura y una secuencia lógica y sensata. Nunca incluir información que no esté relacionada con los objetivos del estudio. Para evitar y no dar opiniones personales, sino opiniones objetivas y en tiempo pasado. Para lograr esa objetividad esperada, debe ser suficientemente convincente la información y suficientemente avalada en nuestra investigación. Que veis el ejemplo de nuestro apartado de resultados, de diferentes partes de nuestros resultados que hemos empleado en esta investigación, en nuestro trabajo del artículo que hemos comentado antes con una tabla. Hemos intentado que esta tabla no contar todo el retorno de la tabla en el texto porque realmente sería muy pesado. Primero, la población del estudio, y aquí vemos toda la población del estudio con diferentes categorías y si hay algún tipo de diferencia entre cada una de las categorías de esta población del estudio. Pasamos a la discusión. La discusión en este apartado se desarrolla, digamos, es una parte importante, la interpretación de los resultados comparándolos con los otros existentes, relacionándolos con otros artículos, relacionándolos con otros investigadores. Tenemos que relacionar qué es lo diferente nuestro con respecto a los otros, qué aporta nuestra investigación o qué no aporta nuestra investigación. Deben incluir los apartados relevantes de nuestros resultados. Mostrar relaciones con los otros. Y no habrá afirmaciones gratuitas sin que esté claramente demostrada en el estudio. No vamos a regalar información. Vamos a contar realmente lo que pasa y compararlo con otros centros. ¿Qué veis? La discusión de nuestro trabajo. Esto no vamos a entrar en detalle en esta presentación. Este trabajo lo tenéis, lo disponéis y os recomiendo que lo veáis. Luego aparece un apartado de conclusiones en todo artículo científico. Estas conclusiones han de relacionarse con los objetivos del estudio. Evitar afirmaciones no respaldadas suficientemente por los datos disponibles. Y hacer referencia a las implicaciones de su estudio para plantear objetivos futuros. No hacer nada que no esté en el trabajo que nos hemos planteado. No contar más de lo que nos hemos planteado. Y a lo sumo, hacer algo de una línea de futuro. Pero basado en nuestros resultados. No basado en los resultados de otros. Aquí veis estas las conclusiones del trabajo que hemos comentado previamente en nuestro grupo de estudio. En la autoría, es importante ver cómo se ha concebido el estudio. Qué ha participado cada uno de los investigadores. En este investigador, JMRFG, pues se ha concebido y ha diseñado el experimento. Este, el investigador JMR y MM, la recolección de los datos. Quién ha hecho el experimento. Quién ha analizado el experimento. Qué ha contribuido cada uno. Quién lo ha escrito, etcétera, etcétera. Es importante poner cada una de las partes de la investigación, quién lo ha realizado exactamente. Aquí veis que es muy importante los agradecimientos que han participado cada uno de los investigadores. Y en qué parte y en qué ha colaborado cada uno de ellos. En esta parte del agradecimiento es muy importante si hay algún tipo de beca, algún tipo de apoyo, algún tipo de investigación o una presentación del trabajo en algún congreso. En este caso se presentó en este congreso, en este caso tuvo esta financiación para hacer este trabajo. Es importante también colocar el conflicto de intereses si realmente no ha habido ningún tipo de conflicto de intereses a la hora de elaboración de este trabajo científico. La referencia y las citas que se han ido incluyendo en el artículo deben dar lugar a una lista de referencias al final del mismo. Esta lista de referencias deben seguir las normas y el estilo recomendado por la revista, generalmente en forma de Vancouver. Y que nosotros vamos a dedicar una unidad dedicada al manejo y al uso de referencias. Por lo tanto, no nos vamos a centrar con mucho detalle en este apartado, en este apartado del artículo original. Nada más que recordaros lo que es el DOI, el código de identificación del artículo. Es un código de identificación del artículo que proporciona a los editores de la revista y que permite localizar el artículo de forma exacta y seguir el artículo por formato electrónico, formato digital. Algunas revistas ya están incluyendo, recomendando, incluyamos el DOI en el documento citado. Aquí veis el ejemplo, este es el DOI del documento y aquí veis en el PUTMED cómo aparece el DOI de este trabajo, aparece justamente detrás de la cita del trabajo. Las tablas, las tablas deben figurar al final del manuscrito. Funcionan de forma autónoma, es decir, deben ponerse independientemente y adecuadamente sin necesidad de la publicación. Deben interpretarse correctamente. El título debe ser conciso, puede ser con una o con dos oraciones. Se debe numerar con números arábigos, uno, dos o con romanos, de manera correlativa, según el orden del texto. Debe citarse dentro del texto. Se prepararán con un tamaño de letra mínimo de 10 y con un interlineado de 1 a 1 y medio. Se se presentarán en páginas separadas. Cada cuna de la tabla ha de tener un breve encabezado, como veis aquí. Los números de las tablas deben tener significación. Solo se emplearán los decimales que tengan significado clínico, no hay que poner excesivos decimales. Se deben identificar las medidas estadísticas y su desviación. Aquí veis el margen, el rango de la mediana de CD4. Deben estar perfectamente. En este caso el rango de la edad también. Debe haber el rango de la mediana o la dirección estándar de la media. Debe incluir las notas explicativas. Qué significa ART o qué significa BCG y cómo vienen recogidos estos datos. Significan, son números y entre paréntesis están los porcentajes. Cada tabla tendrá una extensión de una página, pueden ser de dos escritas. Los datos se organizarán que sus elementos se lean de arriba a abajo, se lean de arriba a abajo siempre. Es muy importante. De arriba a abajo. Que los porcentajes es con respecto a lo de arriba. A 56, a 15, a 302. De arriba a abajo. Se lee así. La mediana de edad en todos los pacientes, el sexo, la edad, se lee ahí. Y las palabras de la columna, generalmente se recomiendan, se alinean a la izquierda y los números a la derecha. En este caso las palabras están alineadas a la izquierda y los números también están alineados a la izquierda. Es como suelen recomendarse las tablas de los árticos. Y aquí veis las notas a pie de la página. Uno o dos frases en el texto. Las figuras no deben repetir datos ya presentados en el texto de las tablas. Las leyendas de figuras o gráficos van al pie. En ocasiones van. Deben figurarse en el texto principal la leyenda y las figuras irán en formato TIF en un documento. Distinto al documento principal. Figuras de diagrama de barras, histogramas, gráficas de líneas, gráfica de sectores. Aquí veis en nuestro trabajo las figuras que hemos proporcionado en el documento. A veces es otro tipo de figura, la tendencia a lo largo de los años. Otro tipo de figuras en forma de histograma, también de otra investigación de nuestro grupo de trabajo. Otro también, el número de casos de fiebre atendida. Las imágenes de buena calidad. Generalmente en formato TIF. Con una resolución de 300 puntos pulgada. No deben repetirse las imágenes. Con el texto, igual que las tablas. Y es muy importante que estas imágenes tengan una importancia y una relevancia. Hay veces que hay que pagar un dinero porque las imágenes aparezcan en color y que el autor tiene que estar de acuerdo con ello. Podemos ampliar fechas, asteriscos, no tiene que haber identificación del enfermo. Y generalmente las figuras de las leyendas, de las figuras de los gráficos van en el texto. Pero hay veces que van insertados en el mismo documento. Aquí veis, están señalados con flechas. Es una foto, una imagen con una composición de cuatro. Esto es el texto que nosotros le dimos a los autores y esta es la composición que lo preparamos en formato PowerPoint exportada en formato TIF. De cuatro situaciones diferentes de una imagen. Yo creo que como resumen de este apartado, decir que hay que preparar el manuscrito con todo detenimiento. Hay que leerse las normas de publicación de la revista y aplicar esas normas en la escritura del manuscrito. ¿Qué os proponemos? Leer un artículo científico con detalle. Analizar en detalle todos los apartados del artículo científico. Porque os vamos a pedir que redactéis partes de un artículo científico. Con las normas que os hemos proporcionado y los elementos que tenéis disponibles en la lectura adicional que tenéis en este tema. Yo quiero acabar con esta imagen. Me quiero quedar con esta poema de Antonio Machado. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Por lo tanto, no habéis escrito ningún artículo, pero es el momento, con estas herramientas que os vamos a proporcionar y que os hemos proporcionado y que podéis profundizar, hay que empezar a escribir un artículo científico. Espero que os haya sido de mucha utilidad. ¡Gracias!